Hola a todos, soy Roderick70.000 y en este vídeo les voy a mostrar a el Doctor Strange a modo de espejo, en el simulador. Ya he conseguido el cristal porque... bueno, era muy complicado hacerlo sin el cristal. ¿Ven? Conducto mágico, ahí lo tienen. Es bastante útil el de ISO 8. Bien, vamos allá. Este combate va a ser muy complicado para la gente que no tenga a todos los héroes al nivel 9 como mínimo, o sea que mejor que entren antes de hacerlo. Normalmente atacará sin parar a este, no sé por qué, supongo que igual es un error o es para impedir el amparo mágico. Bien, vamos a seguir. Mejor que empiecen con desgracia, es muy útil. No, todavía no. Este es mejor. Bien. No tiene nada malo. Sigue teniendo la desgracia bien. Maldito escudo. Da igual, en cuanto consiga más ataques será mucho mejor. Dos de energía mística solo todavía. Ah, no, ya tiene una de energía mística. Bien, vale. Cuervos gudú. Cuantos más estados malignos le pongan, o sea, frío mortal, desgracia, como ponen ahí, eso va a ser, más fácil será de derrotar, morirá más rápido. Bien, vamos a ver si conseguimos ponerle veneno. Pobre Doctor Voodoo. Bien. Son haciendo test. Ya tiene vacío oscuro, no servía de nada. Ya va subiendo el ataque, se nota. Este hizo 8 convierte al Doctor Strange en un héroe bastante útil. Mucho más que antes. Antes era útil, pero no tanto. Ya se le va a quitar desgracia bien. Vamos a restaurar el aguante. Escudo. No le va a servir de mucho. Además, los ataques los va a absorber Damon Hellstrom. Ven, otra vez. Supongo que contra este mucho no servía la oscuridad errática, pero bueno. Su utilidad tendrá. Ahí está la desgracia. No nada te sirve, te la hemos quitado. Y aquí está el Doctor Strange con 3 de poder extraído. Lo ponía, bueno, no puedo señalarlo. Bien. Ya casi está medio muerto. Oh, pobrecillo. Cuánto daño le estamos haciendo. Utilizaría también la última habilidad del Doctor Voodoo, pero no. Lo que se dice no serviría todavía. Vamos a seguir impidiendo que pueda restaurar vidas. Me está saliendo mucho mejor que la última vez. Será por el poder extraído. Otra vez la absorbe. No produce ningún daño. Cuatro de poder extraído ya. ¿Qué animamos? Bueno. Y hasta aquí el vídeo. Bien, espero que les haya gustado. Denle un like si les ha gustado y suscríbanse. Y eso bien. Para ganar este combate yo les recomiendo que... Bueno, que lo suban a todos al nivel 9 y... Si tienen a Diamond Hestron consigan su dicho 8 rápido para poder ganar antes. Bien. Espero que lo consigan. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!